¡Suscríbete al canal! ¡No sabemos dónde está su corazón! ¡En el corazón si les manchamos! ¡Con nuestra sangre y el furgón! ¡No son seres humanos los que están enfrente! ¡No hay animales con más sensibilidad! ¡Estañarse con el débil, torturar al que retienen! ¡Se me canchen y se sienten aquí! ¡Nadie es inocente! ¡Madero, cabrón! ¡Pégale a tu madre! ¡Madero, matón! ¡Te pago por sostearme! ¡Es menor que la pena que nos dan! ¡Es menor que la pena que nos dan! ¡No nos van a hacer callar! ¡Que se vuelan de vergüenza! ¡Cuándo cuenten dónde van a trabajar! ¡Que se vuelan! ¡Que se vuelan! ¡No son seres humanos los que están enfrente! ¡No hay animales con más sensibilidad! ¡Esteñarse con el débil, torturar al que retienen! ¡Se me canchen y se sienten aquí! ¡Nadie es inocente! ¡No son seres humanos los que están enfrente! ¡No hay animales con más sensibilidad! ¡Esteñarse con el débil, torturar al que retienen! ¡Se me canchen y se sienten aquí! ¡Nadie es inocente! ¡No son seres humanos los que están enfrente! ¡No hay animales con más sensibilidad! ¡Esteñarse con el débil, torturar al que retienen! ¡Se me canchen y se sienten aquí! ¡Nadie es inocente!